2. Hola que tal? Buenas tardes! Buenos tardes! Buenas tardes a Oksina Fatías! ¿Qué te pasa? Gracias Tommy! 1. Bueno, a mí me mandaron la representación del gobierno de la acción y me informaron sobre el nuevo proyecto que me querían presentar, Cablevisión unido con Fivertel. Bueno, ya estamos a mes de agosto y nos tenemos que presentar ya porque si no nos va a quedar tiempo para presentar, para que a fin de año tiene que salir y la propuesta tiene que ser aceptada tanto por el gobierno nacional como por Cablevisión. Les voy a contar un poco de qué trata la idea. Digamos que nosotros queremos brindar un servicio a alta velocidad de 100 megas para todo el país. Nuestra idea es hacer una gran inversión con una venta financiera a Cablevisión y usar las redes del gobierno que van a estar terminadas para fin de año para dar internet a todo el país y de alta calidad. Sobre la inversión, yo estoy informado de que los servidores no son suficientes actualmente. ¿Cómo está actualmente el sistema de Cablevisión? Actualmente tenemos un servicio de 50 megas con fibra óptica pero no llega a todas las provincias. Ustedes lo que proponen por ahí es que sea en todo el país. La verdad es que hay muchas personas que se están quejando, otras que están completamente satisfechas, pero estaría bueno ampliar nuestros servicios. Con respecto al proyecto, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos son, lo leo explícitamente para que sepan bien, que la empresa Cablevisión nos deje crear una subdivisión de su empresa bajo el nombre Fiverter Fibra Óptica Sociedad Anónima para todo el eje en conjunto. O sea, que la empresa nos deje crear una microempresa en línea bajo su mismo nombre, que nos deje usar sus servidores y que seamos parte de su empresa. Que el gobierno nacional nos permite utilizar la red de fibra óptica estatal para nuestro uso de manera privada, que se genere un nuevo puesto de trabajo en su empresa para que hayamos oportunidades laborales ya en todo el país porque los servicios técnicos van a ser divididos por provincias y va a haber gente de las provincias que si está capacitada van a tener trabajo. El cuarto objetivo es brindar una inversión a la empresa mediante una ente financiera con el objetivo de expandir la capacidad de los servidores, como lo había dicho anteriormente. El objetivo general es brindar un servicio de internet 100 megas fibra óptica de alta velocidad a nivel nacional y a un buen precio, porque como la red es estatal no hace falta ninguna inversión por nuestra parte y el Estado la mantiene. Incrementar las ganancias y la cantidad de clientes de la empresa, que el servicio esté presente tanto en hogares, como en empresas, como en centros educativos, tanto estatales como privados, los centros educativos, que las escuelas tengan internet, un buen internet y que las empresas también puedan conserven con internet. ¿Disponible al alumnado también? ¿Disponible? ¿Al alumnado? Sí, al alumnado. Al alumnado a todos, ya que son 100 megas o a... Al alumnado a todos, ya que son 100 megas o a... Al alumnado a todos, ya que son 100 megas o a... Al alumnado a todos. Después arreglamos lo que son los precios. Sí, eso después lo vemos en el contrato. Que el internet en centros educativos, si son estatales, que esté subvencionado por el Estado desde internet. Y el costo de servicio sería menor a mil pesos, ya que no hace falta hacer ningún mantenimiento ni utilizar redes privadas, ni utilizarlas del gobierno. Más el precio de la infraestructura. Más el precio de la infraestructura. Ahora el señor Rodríguez va a hablar de lo que sería la licencia de mercado. Este producto está dirigido a aquellas personas o instituciones que acceden a internet particularmente o necesitan un mayor ingreso en internet debido a lo que tienen, no es suficiente. El edad y sexo, la edad tendría ser a mayores de edad, mayores de 18 años, y el sexo puede ser ambos, tanto niños como niñas. Los hábitos de compra, es adquirir contra el servicio, debe consumir o estar interesado en el consumo de internet. Características socioculturales. Aguardadas por un estudio realizado en el año 2014 en la Universidad Nacional de General San Mierdo. En el año nacional, arroja los siguientes datos. Un 94.7% de los estados poseen computadoras y de estos 7.3 poseen internet. Sobre la competencia. Hicimos un análisis tanto de competencia directa como indirecta. Sobre la competencia directa, tenemos a Telecentro Sociedad Anónima, que ofrece 100 megas de internet, fibra óptica, más televisión digital, más telefonía fija, por 1.100 pesos final por mes. Aunque, aunque el precio esté sufriendo a cambios y nosotros no estaríamos ofreciendo todos los demás servicios. Incluso estamos ofreciendo internet. Y el servicio no está en todo el país. Esa es nuestra única competencia directa, aunque no es del todo directa. Después, la competencia indirecta, tenemos a Arnet, que ofrece como servicio máximo de 30 megas. Y con un precio de 590 pesos final por mes. Tampoco está en todo el país. Y nuestra segunda competencia indirecta es Spiriti Sociedad Anónima, que ofrece como servicio máximo 10 megas. Lo que sería nuestra competencia indirecta, menos directa. El precio es 460 pesos final por mes. Tampoco está en todo el país. O sea, uno de los partidos sería que este proyecto es en realidad alrededor del todo el país. Y con respecto a esto de los partidos y contras, el FODO. El FODO. El FODO. El microcentro. El microcentro. Las fortalezas se quedan cortando y ofrece un servicio en casi todo el país. Menos en 10 provincias. Y es conocida. No sé que sea bien. Debilidades. Es necesario ampliar las capacidades de los servicios, de las brindar con los servicios. ¿Y sobre las 4P? No le dije al microcentro. Ah, disculpe. No. No. No le dije que me tenia hablar. Esa no es que. Que es poco así que es que el gobierno. No, no es que sí. No rompe la gente con nada. No, no se puede. Pero sigue. Bueno. 4P. Producto. El producto es un servicio de internet de 100Mb. El precio en el hacia de 860 pesos argentinos. La promoción. Por persona. Siempre. O por hogar. O por familia. O por hogar. O sea. Eso puede cubrir un gran rango de internet. Los 100Mb. Sí. En realidad con una casa de 100Mb ya son. 100Mb por cuadra ya estaban sobrados. O sea. Que se podría dividir esa presión por cuadra. Sí. Tranquilamente. Podría contratar una persona. Un servicio de internet de 100Mb. Dar wifi. A toda una cuadra por ejemplo. Y dividir los gastos. La promoción mediante internet. Y emergencia en todo el país. En la plaza un año. Y en la plaza. El servicio será mediante nacional. Eh. Aproximadamente. ¿Cuánto tiempo va a tardar este proyecto? Y este proyecto. Entre su etapa uno. Eh. Hasta su etapa final. Bueno. La etapa uno en realidad ya fue comenzada. En el primer mes de este año. Estamos al mes ocho. Y supuestamente. Si la señorita Farías. Nos permite. Y le gusta la propuesta. Se estaría lanzando el servicio en el mes doce. Eh. En conjunto con la nueva red de tu vida. Porque al principio de la año que viene. Nosotros en el estado argentino. Vamos a lanzar el AMSAT. Así que va a ayudar también a la plaza. En el mes doce. Yo pienso. En mi opinión. Estaría bueno empezar con este proyecto. Así como. Ustedes en el franco dijo. Eh. Eh. En el mes doce. Empezaría. Para. A correr. Todo lo que genera. En el proyecto. Si. Y con respecto a la inversión. Estás de acuerdo. Acepta la inversión. Si. Lo acepto. Y con respecto. Al estado. También podemos. Hacer subsidios. O algún plan. Que tenga una antena también. Con respecto a la inversión. Que eso. Después lo veremos nosotros. Por privado. Para agregar el combo. Y también. Planes de gobierno. Para. La fibra óptica. En colegios. Y. Privados y estatales. Obvio. Que. Que va a ser. Sumacionado por nosotros. Bueno. Bueno. Perfecto. Este. Bueno. Señor Rodríguez. Señor Rodríguez. Muchas gracias. Si. Y. Señorita Farías. Estoy de acuerdo. Con el trabajo. Te felicito. Por el trabajo que hicieron. Por cómo empezar. En el proyecto. Y. Espero que llegue a toda la Argentina. Te ha prometido. Te ha prometido. Te ha prometido de deuda. Exacto. Igual. Nosotros vivimos. Siempre hay público. Bueno. ¿Donde firmamos? Eh. Bueno. Firmamos por acá. En la tablilla. Falta. Gracias. Es que acá me acaban. Si te sona. Eh. Los resultados de las encuestas. Ah. Los resultados de las encuestas. Eh. Bueno. Y eso también ayudará a mi decisión. Pero quería comprobar si es lo que tienen ustedes. Que. Hicieron una encuesta de tres preguntas. Si. O sea. Si. Ordinarios. O sea. No. O sea. Por la calle. Por instituciones. Eh. Que servicio de internet tienen. Si. Que todas las opciones de internet. Fivertel. Intercentro. Internet. Ganó con un 69%. Fivertel con un 29%. Intercentro con un 2%. Dispues. Otra pregunta. Con respecto a la economía. Si están conformes con su. Servicio de internet. Ganó. El sí. Con el 56% Y un no. Casi alcanzando el sí. Con un 46%. Dispues. Si se pagaría. un nuevo servicio de 100 MB a un precio considerablemente alto, que en ese momento supongo que no se sabía el precio. No, no, todavía no se sabía el precio. Ganó un ciclo, un 62%, y el nuevo fue un 38%, mucho menor. Así que quería comentarles nada más que esto también ayudó a mi decisión de aceptar el proyecto. Sí, además con respecto a lo que son las encuestas, Arnés como es nuestro competidor indirecto, no nos da mucha preocupación. Nuestro competidor más directo es Telecentro y Telecentro Mallorca de todo el país, así que es un buen proyecto. Tienes que ir para adelante. ¿Y el desarrollo sostenible? Un desarrollo sostenible. Un desarrollo sostenible. Un desarrollo sostenible. Un desarrollo sostenible. Bueno, disculpen, me tengo que ir porque me estás llamando. Bueno, un gusto. Un gusto. Un gusto. Marías. Marías.